¿Qué tal amigos? Hoy no voy a hacer la presentación normal, ¿vale? Que hago en todos mis vídeos porque tengo una mala noticia que daros, que ya seguramente ya la sabréis, ¿vale? Hace unas pocas horas me pusieron un comentario en Youtube diciéndome que el juego se cancelaba, ¿vale? Y yo no me lo podía creer hasta que abriendo el launcher del juego resulta de que sí, el juego se va a cancelar, ¿vale? Estará la beta abierta hasta el 31 de octubre creo que es pero antes de que termine el año el juego cierra, ¿vale? Es una putada muy grande Yo ya me lo veía venir en cierto modo, ¿vale? Porque ayer mismo subí un vídeo donde decía de que si el juego seguía por el camino que estaba tomando el juego no iba por buen camino y es que de hecho yo ya me lo estaba ya oliendo pero a ver, pero era una idea mía o sea, yo no pensaba que esto iba a llegar a tanto, ¿vale? Pero bueno, el juego va a cerrar todas las personas que han metido dinero en el juego se les va a devolver ¿vale? No sé hasta qué punto será la totalidad del dinero que le van a devolver porque el juego lleva ya unos cuantos meses yo sé que la gente le ha metido bastante dinero sobre todo para comprar skins y personajes y cosas de esas, ¿vale? y entonces habrá gente que le haya metido mucho dinero y que y que no sé hasta qué punto se le devolverá toda la cantidad del dinero, ¿vale? No lo sé pero bueno para mí es una putada que el juego cierre el juego a mí me encanta ¿vale? el planteamiento que tenía de mejorar cartas de mejorar personajes me gusta mucho como ya dije ayer el sistema de armaduras bueno de mejorar armaduras no me gusta pero bueno a ver yo entiendo que en una beta haya fallos lo entiendo perfectamente y es que si es que lo más normal es que haya fallos en una beta pero hasta tal punto de que de que el juego dure meses no lo sé no lo sé que a ver no no he hondado más o sea no he investigado más en las razones por las que va a cerrar el juego ¿vale? supongo que será por porque no porque este juego no ha dado las cifras de dinero que tenían pensado que iban a dar ¿vale? pero bueno por mi parte me siento un poco decepcionado porque es el primer ARPG que subo al canal y y joder la mala suerte que tengo vaya mala suerte que tengo con con los juegos vamos y nada yo buscaré otro ARPG ¿vale? creo que va a salir ahora uno que se llama Core Punk y otro que va a ver que va a salir ahora también que se llama Lost Ark ¿puede ser? ¿vale? no lo sé no estoy muy metido en esto de los ARPG pero bueno este tipo de juegos me gusta mucho y subiré otro también quería daros las gracias a todos vosotros ¿vale? porque la acogida que ha tenido este juego al canal ha sido increíble ¿vale? increíble tened en cuenta que mi canal no es un canal grande que yo normalmente tengo muy pocas visitas pero joder con este con este juego os habéis volcado ¿eh? y eso os lo agradezco muchísimo porque yo pensaba que no iba a tener tantas visitas pero sí he tenido muchas visitas gracias al juego este y aunque voy a tener la mala suerte de que va a cerrar yo espero que me apoyéis en los próximos juegos o por lo menos los ARPG ¿vale? que parece que os gustan y nada y que me digáis en los comentarios cual os gustaría que subiese yo le echaré un vistazo y si me atrae pues lo subo ¿vale? y bueno nada más daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado por el juego este y adelante que esto no se acaba ¿vale? voy a seguir subiendo ARPG y subiendo más contenido al canal y yo espero que os guste ¿vale? me decepciona muchísimo porque esto ha sido un jarro de agua fría el que vayan a cerrar el juego este ha sido joder inesperado 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 pero bueno la vida sigue hay 20.000 millones de juegos que explorar y nada y mala suerte para para la próxima espero que que el juego me dure al menos un año ¿vale? yo espero que al menos el juego me dure un puto año ¿vale? ya está solo pido eso que me dejéis disfrutar un poquito más de un juego que me gusta no que me lo cerréis a los pocos meses mamones o nada lo dicho nos vemos en el siguiente ARPG y nada hasta la próxima